Se publican estas imágenes llenas de camiones en Zaporilla donde se están evacuando a las 70 mil personas que viven en 18 regiones de ese lugar de Zaporilla. No queda claro exactamente por qué, supuestamente porque vienen los ucranianos a la contraofensiva. La verdad es que esto no es muy creíble de momento. Creen que viene algo más y que bien atentos a Zaporilla estaremos atentos e informándoles. Como ustedes saben, a la norte de Ucrania está Bielorrusia y ahí en esa región se encuentra Lukashenko, un amigo de Vladimir Putin que es el presidente y él mismo se autonombra como el último dictador de Europa. Lukashenko ahora mismo está reforzando las fronteras, pero no aquí en Ucrania, bueno en la frontera con Ucrania, sino está reforzando las fronteras hacia Rusia. ¿Qué está pasando y por qué está ahora estableciendo incluso controles más estrictos en esa región? Recientemente reforzó la frontera con Ucrania, pero ¿por qué reforzar ahora la zona con Rusia, la frontera con Rusia? Según las autoridades de Bielorrusia han informado que a partir de hoy se establecen una serie de controles temporales en la frontera con Rusia a medida de que avanza la invasión a Ucrania. Según el Comité Fronterizo Bielorruso ha señalado que estas medidas han sido puestas en marcha de acuerdo al reconocimiento mutuo y la emisión de visados con Rusia. La medida tiene lugar después de que el presidente Lukashenko convocara una reunión para elaborar asuntos urgentes en materia de seguridad y medidas para proteger la frontera estatal. Eso es lo que han dicho hasta el momento. No se aclaran otras cosas, pero se hizo raro poner estos refuerzos en una frontera con un país amigo, con un país en el que tiene mucha relación ahora y de los que básicamente con los únicos que mantiene relación junto con China es Moscú, es Rusia. Si está pasando algo más, pues tal vez esta sería la primera señal de que se está dando un quiebre, tal vez de relación. Recordar que Lukashenko ha jugado de una manera ambigua, ya que pues sí, Rusia le ha pedido que entre el conflicto con Ucrania y siempre Bielorrusia dice sí, al rato, mañana hacemos un ejercicio militar, hacemos esto, hacemos lo otro, pero al final no ha querido entrar al conflicto. Sí, lanza amenazas a Zelensky y a Ucrania, sí, pero hasta ahorita no ha querido hacer movimientos. En otro asunto también, China dice que estará haciendo contribuciones tangibles a la crisis de Ucrania. Esto lo dice el ministro de Asuntos Exteriores a su homólogo ruso, o sea, ministro Ging Gan, consejero del Estado y ministro de Asuntos Exteriores de China, le da este mensaje al mismísimo Sergey Lavrov en una reunión entre ministros de Asuntos Exteriores en la OCS celebrada en la India. Dice China está dispuesta a mantener una comunicación y coordinación con Rusia para hacer contribuciones políticas tangibles a la solución política de la crisis. Vamos pues a otro tema también importante. Las lluvias torrenciales en el Congo han generado 176 personas sin vida. Según el gobernador de la provincia de Kibu del sur, se habrían registrado cantidad sin precedentes de inundaciones. Teo Nguanguitje, el gobernador de esa región, asegura que también están buscando a desaparecidos. El presidente de esta república, Félix Chiet Kedi, también presentó sus sinceras condolencias a las víctimas. Del 2 al 3 de mayo, al menos 130 personas habrían perdido la vida en Ruanda. Son vecinos de Ruanda y en su propio país 123 han perdido la vida. Ha sido tremendo. 5.147 casas desaparecieron, mientras que hay 2.500 personas que sufrieron también en daños. Hay anécdotas que hay poblaciones pequeñas que desaparecieron, o sea, que simplemente la corriente se los habría llevado. En otro asunto, la Unión Europea está impulsando la producción de munición, esto con ayuda o para ayudar a Ucrania. Dicen que no es o no será un punto de inflexión toda esta munición que van a enviar, pero sí que ayudaría mucho a poder defender su territorio. Para ello van a destinar aproximadamente mil millones de dólares en la fabricación de este tipo de armamento. La industria europea tiene que ver cómo podemos pasar al modo de economía de guerra. Habría declarado a la prensa en Bruselas el comisionario europeo del mercado interior, Thierry Breton, que dice que ha estado visitando fábricas de municiones en las últimas semanas para ir acelerando esto. Estamos hablando de ampliar la producción existente, modernizarla y quizás crear nuevas cadenas de producción y nuevas fábricas dentro de las plantas que ya existen, incluso reconvertir algunas plantas de munición para adaptarse a las normas actuales. En otro tema también, pues se firma que Rusia, Ucrania y Turquía ya están por discutir el día de hoy. De hecho, ya deben de haberlo hecho para llegar a un acuerdo de exportación de cereales. Aunque ayer veían que el acuerdo básicamente está hecho, los representantes de estos países y de la ONU sostendrán el día de hoy la reunión ya técnica sobre el acuerdo de cómo exportar cereales en conjunto, a pesar del conflicto, esto a través del Mar Negro, un pacto que expira a mediados de este mes de mayo. Unieron los viceministros incluso de defensa para hacer lo necesario y evitar una crisis alimentaria a nivel mundial. Esto, pues bueno, se está llevando a cabo en su momento, ojalá que todo salga bien. Y en noticias pues extrañas vamos a otro asunto bastante curioso. Miren, un grupo de sacerdotes mexicanos, así como lo escuchan, parece película esto que les voy a decir, pero un grupo de sacerdotes mexicanos viajan el día de hoy, viernes 5 de mayo de 2023, a Roma. ¿Y qué tiene eso de raro? Me van a decir, bueno, porque van a un curso intensivo de sanación y de exorcismos. El curso aseguran tendrá duración una semana y no es la primera vez que se imparte. Dice, en otras ocasiones lo han tomado sacerdotes, protestantes, ortodoxos, religiosas, o sea, monjas o religiosas, pero también laicos, o sea, también personas que ni siquiera practican la religión católica, por ejemplo, van y toman ese tipo de cursos. En esta ocasión los padres católicos son del estado de Querétaro, según reporta el vicario general de la diócesis de Querétaro y que encabeza a estos religiosos. Pues bueno, sí que está bastante tremendo este tema y bueno, me la pregunta será, ¿por qué? O sea, se estarán dando muchos casos en Querétaro o que o en México, no sé, hay un tema que llama la atención. En otro asunto, chequen ustedes, vamos a ver la imagen. Dentro de esa bolsa se encontró una cobra albina, potencialmente mortal. Esta fue encontrada dentro de una casa en la India tras las fuertes lluvias. Qué bonita serpiente cobra. De por sí que las cobras son muy bonitas, pero ver una cobra tan rara, ¿no? Porque pues nunca he visto yo por lo menos una cobra albina en la primera vez en mi vida que veo algo así. Ahí está, miren, otra imagen de esta cobra que ha estado llamando la atención en el mundo. Esto sucedió, pues, ¿dónde más? Pues en la India. La lluvia arrastró a esta serpiente aproximadamente de un metro cincuenta, más o menos lo que calculan. Esto fue en la ciudad de Kaimbotore, al sur de la India. Según han reportado, fue el día de ayer cuando se encontró por parte del... Esto lo reporta el portavoz del Fideicomiso de Conservación de la Naturaleza en la Vida Silvestre Local. Esta organización sin fines de lucro está dedicada a proteger y servir la vida silvestre a través de esfuerzos de concientización, capacitación, rescate, rehabilitación y está luchando contra la caza furtiva. La encontraron en la caza y pues la regresaron a una zona donde aseguran no corre riesgo de que la vayan a cazar, sobre todo por su rareza. El albinismo es una condición por mutaciones genéticas que se caracteriza por la ausencia de pigmento, la melanina. Los animales albinos suelen tener incluso el pelo y las plumas, la piel o las escamas blancas también y los ojos suelen ser rosados. El albinismo existe en todo el reino animal, aves principalmente, reptiles, anfibios, con menor frecuencia en mamíferos, incluidos obviamente los humanos. Vamos a otro asunto en unos momentos más. Muchísimas gracias por acompañarnos. Acuérdense que estamos en vivo todos los días y nos pueden seguir por Telegram. Ahí estamos para que estén atentos a toda la información, a todos los reportes que estamos haciendo. Hasta pronto.